En todo el país hoy finalizan las residencias que iniciaron en pandemia. Imagínense qué año, son tres años de residencia. Y mañana inician las nuevas residencias. Recordar que la residencia es nacional, que los cupos los emite la Nación luego de un proyecto que presenta cada servicio y cada provincia. Que el examen es único en todo el país y se rinde el mismo día. Nosotros hemos tenido la suerte de poder formar 13 nuevos profesionales que ingresan mañana en las diferentes residencias que hay en la provincia, que cada vez son más. Y hoy de entregar el diploma a cuatro profesionales que egresan de su residencia y son nuevos especialistas. ¿Cómo describiría la importancia y también el momento en el cual se realizó la residencia, teniendo en cuenta que usted bien lo marca la pandemia, un momento muy importante para la salud? Sí, la verdad que es un momento de enorme felicidad poder formar médicos en nuestra provincia, que elijan quedarse en nuestra provincia y así tener nuestro propio semillero. No podemos tener una universidad por una cuestión de población. Universidades de medicina hay en muy pocos lugares del país. El hecho de poder tener residencia es sumamente importante y aprovecho para agradecer a todas las personas que trabajan sin ningún beneficio propio para tener las residencias en nuestro sistema, para tener las residencias en nuestra provincia, para poder formar y arraigar profesionales a nuestra provincia. ¿Qué significa que una vez los profesionales hayan terminado su residencia, decidan quedarse y desarrollarse tanto en la isla profesional como un modelo de familia a largo plazo? Sí, nosotros lo que hacemos es inmediatamente finalizar, otorgar la posibilidad de la planta permanente del trabajo en el Estado, que la mayoría de las veces eligen quedarse. Gracias por ver el video.